Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora comenzamos. Y esto dijo Guillermo Almada sobre Santos Laguna, para Guillermo Almada la falta de contundencia ante el arco rival, es lo que ha ocasionado que los guerreros sean el equipo que registra más empates en el Apertura 2021, con un total de 5 en 6 encuentros. Analizamos el partido más reciente que tuvimos y lo hicimos muy bien, pero debemos corregir algunas cosas, más allá de la polémica que suscitó al final, lo que debemos de hacer son las cosas que dependen de nosotros, la efectividad, sobre todo por la gran juventud que tenemos en el plantel, indicó de manera virtual desde el TSM. Agregó que León fue el rival más inmediato y aunque no se ganó, se quedaron con buenas sensaciones, por todo lo que representan los panzas verdes, además del gran primer tiempo que tuvieron ante Tigres, pero es algo que les cuesta, el concretar las oportunidades que se les presenten. También reconoció que la ausencia por lesión del cancerbero Carlos Acevedo les pesa, sobre todo porque es un jugador importante en la convivencia diaria del equipo, que ha crecido además de la competencia que tiene con Gibran Lahut. Por otro lado, coincidió con sus jugadores al señalar que el domingo en el Corona deben obtener su primer triunfo como local en la campaña, a pesar de tener una hegemonia histórica y dominante ante los bravos en partidos oficiales de Copa MX y Liga MX. No deben confiarse para evitar dejar ir más puntos. Juárez tiene un buen entrenador y futbolistas, es un equipo difícil y complicado, advirtió, dejando en claro el timonel verdiblanco, que será un partido determinante ante los fronterizos por ser el rival más inmediato. También dijo que recibirán el informe médico de Fernando Gorriarán, Mateus Doria y Diego Valdés, que el miércoles en California participaron en el juego de estrellas ante la MLS, representando a la Liga MX, por lo que charlará con ellos para conocer las condiciones físicas en las que regresaron. Convocados Los juveniles santistas Jordan Carrillo y Edgar Gámez fueron convocados a la Selección Nacional de México Sub-21, encabezada por Raúl Chabrán, que trabajará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol del 29 de agosto al 6 de septiembre, dentro de la fecha FIFA. La noticia llenó de júbilo a la estratega Albiverde, quien reconoció la labor realizada por los canteranos, a quienes ha debutado y les ha dado continuidad en el balompié profesional mexicano. Silvante, la comisión de árbitros, informó que el hidrocálido Oscar Macías Romo fue designado como el silvante central para el compromiso del próximo domingo en el Corona entre Santos Laguna y Bravos de Ciudad Juárez.